En el local de Pacasap, aquí en Capital Federal, vamos a hacer un retiro de los Boxaway, aquí donde uno puede enviar cosas y retirar. Fíjense que acá tenemos un envío, donde nos envían un código QR con un código para poder retirar de los lockers. Hay dos maneras, en principio es el código, que lo podemos ingresar aquí. O sea, uno puede ingresar el código acá directamente o utilizar el QR como les dije. El QR es tan fácil como agarrar el teléfono y ponerlo ahí. Y ahí dice, abrir el locker. Abre el locker. Sacamos lo que no dejado. Cerramos. Y debemos finalizar. Es así de fácil. Se envía, se recibe de una manera simple y en momentos se están avisando tanto la persona que envía como la que recibe que tienen algo para retirar o que ya retiraron directamente. Recuerden, Pacasap es el simple.